¡Ademón, lo debemos decir, el caso hoy, los demás, los políticos, los empresarios, los ciudadanos, el tipo de ciudadanos! ¡Incolerancia! ¡Incolerancia! ¡Fastismo! La definición de fascismo, sois vosotros. ¡Soy al fascista siempre es los partidos! ¡Hora! Porque no saben escuchar, porque no quieren respetar, porque en las sociedades en las que nosotros creemos, ellos saben, pero nosotros no cabemos en su sociedad. No tengamos que salir de casa con miedo, con miedo a que nos ocupen, con miedo a que nos loben, con miedo al narcotráfico.